Buenas tardes, Dios me los bendiga y que Dios Padre se quede con ustedes y hay que andarse con mucho cuidado porque ya empezó el viernes, muy terrible. ¿Qué tal, qué tal mis amigos? ¿Qué tal mis amigos? Muy buenas tardes. Les habla Joel Quintana, nos encontramos en la colonia Benito Juárez, antes Plano Oriente, donde lamentablemente se dio una doble ejecución. Hay dos personas privadas de la vida con proyectiles de arma de fuego. Los hechos se acaban de registrar. ¿Alrededor de qué hora Martín? Alrededor de las 14 horas se dio esta agresión armada al poniente de Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme. Lamentable, triste, muy lamentable esta situación que prevalece aquí en el municipio de Cajeme. Como siempre, en medios Opsom, desde el lugar de los hechos donde se genera la noticia con ese objeto de mantenernos informados. Ya nuestro compañero Martín Alberto Mendoza se encuentra enlazado vía telefónica con la radio, con la 92.9. Ahí estamos, también sintonícenos en la 92.9. Lamentablemente, pues ya consecutivamente las agresiones armadas aquí en Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme. Bien, aquí vemos que viene llegando la Guardia Nacional, la Guardia Nacional aquí. Los hechos aquí por la calle Madero y la calle... Sí, efectivamente en la calle Madero y la calle Cuauhtémoc. Aquí es donde se dio esta agresión armada, doble ejecución. Hay dos personas ejecutadas, dos personas privadas de la vida, con proyectiles de arma de fuego. En el último mes ya habría sido también privada de la vida. Vamos a mostrarle unas imágenes. Junto con otros dos hombres, allá precisamente por el bulevar Circunvalación del Parque Industrial. Así es, o sea... Hay que argumentar en esta su transmisión, pues que estas víctimas de esta agresión armada son hermanos, son hermanos de las otras dos personas que fueron asesinadas allá por el bulevar Circunvalación del Parque Industrial. Hace algunos meses, algunos de los primeros del mes se dio esta agresión armada. Y pues ahora le toca a los carnales de estas personas que, paz descanse, que pues fueron acribilladas a balazos con armas de grueso calibre, con rifles AK-47. Continuamos, continuamos en esta su transmisión de Medios Opsom. Buenas tardes amigos, fieles seguidores. Pues esta es la triste y lamentable situación donde sucedieron los hechos frente a una parte de autopartes usadas, un negocio de partes usadas aquí por la calle Madero, en la colonia Benito Juárez. Allá están las personas, allá están las personas ya cubiertas con una manta de color azul. Aquí escuchamos tristemente el dolor, lamentable el llanto de lamento, el llanto de sufrimiento de los familiares. Aquí estamos presenciando esto aquí, a la luz del día, a la luz del día se da esta doble ejecución. Hay que mencionar que esta mañana, alrededor de las 9 de la mañana, allá en el poblado de Providencia, por el tren Esperancita, al igual se dio la privación ilegal de la vida de una persona. Fue encontrada, asesinada con múltiples signos de violencia y tortura. Y pues aquí, aquí, son dos personas ejecutadas, dos personas privadas de la vida. Se sabe de manera extraoficial que una de las víctimas respondía al nombre de Jesús, Jesús Ramón es una de las víctimas, el otro hasta el momento desconocemos el nombre. Pero pues, lamentablemente, es la impotencia la que genera aquí, en los vecinos, en los familiares directos de estas personas que le fue arrebatada la vida, con proyectiles de arma de fuego. Aquí vemos el grito, el lamento de estas personas. Lamentable, lamentable la situación, amigos, fieles seguidores de medios Opsom. Alguien cruzó la calle, hacia el lado poniente, donde está el negocio de autopartes usadas. Sí, Rosario Yucupicio, esto ya no es novedad, efectivamente, pero pues se trata de seres humanos, se trata de nosotros mismos, nuestra misma gente, nos estamos acabando unos con otros, somos seres humanos, somos personas. Una gran facilidad de quitarle la vida a otras personas, por un arma de fuego, que como podemos observar, una gran facilidad de privarlos de la vida, de quitarles la vida. Esta masacre, una masacre que estamos viviendo aquí en Kajeme, una tremenda cacería, una tremenda carnicería, la que se está presentándose aquí en Kajeme. Y pues, ni la Guardia Nacional, ni la Guardia Nacional va a frenar esto, ni la Policía Estatal, ni la Policía Municipal. Pues aquí estamos transmitiendo esta lamentable situación, lamentable noticia. Pues ya con esto ya van, ¿cuántos ejecutados? Ya suman 28 personas ejecutadas, amigos, fieles seguidores de medios Opsom. 28 ejecuciones durante el mes de septiembre. Lamentable, triste, lamentable la noticia. Quien Varga, quien Pena, aquí en Kajeme, está por demás la violencia, nada menos anoche, allá en la Colonia Hidalgo. De seguido de la Colonia Hidalgo, un asesinato. La mañana de hoy, alrededor de las 9 de la mañana, en el poblado de Providencia, en la Comisaría de Providencia, en el Dren Esperancita, encontraron el cuerpo sin vida de otra persona ejecutada, con tremendos signos de violencia. Y pues hoy, a las 14 horas, acá en Ciudad Obregón, Sonora, al oriente de la ciudad, se da esta doble ejecución, doble ejecución. Dos personas fueron privadas de la vida, con proyectiles de arma de fuego. Medios Opsom, como siempre, en el lugar donde se genera la noticia. Gracias, gracias a todos nuestros fieles seguidores. Saludos, saludos a todos nuestros fieles seguidores. Medios Opsom le presenta las noticias más relevantes. Así es, María Guadalupe Cruz Díaz, que Dios los tenga en su santa gloria. Así es, es obvio que la gente ya se hartó, ya ni las cintas respetan. Así es, efectivamente. Judith Bustamantes, Josué Huerta, saludos. ¿Cómo no? Dice. Yolanda Olivarías, saludos. Encina y el Sammy. El Sammy se encuentra en el enlace en la 92.9, en FM, en la radio 92.9, 92.9. Allá con la fuerza de la palabra. Blanca América Muñoz, Josué Huerta, Marisela León, Judith Bustamantes. Continuamos, continuamos informando desde la colonia Benito Juárez, antes Plano Oriente, por la calle Madero, donde se dio esta doble ejecución. Medios Opsom, el mejor, el líder en las noticias. Medios Opsom, para todos ustedes, desde el lugar de los hechos donde se genera la noticia. Aquí estamos transmitiendo a vía radio, también en 92.9, inicia a las 14 horas en la 92.9. Así, la fuerza de la palabra. Medios Opsom, presente, donde se genera la noticia. Que sí, que sí es noticia. Continuamos. Ya sigue Martín Alberto Mendoza, enlazado en la radio. Nosotros continuamos aquí desde la calle Madero. La calle Madero, donde se dio esta doble ejecución. Aquí observamos a personal de periciales, pues levantando los indicios, las carpetas de investigación. Ojalá esto no quede impune, como todos los crímenes que se están registrando, aquí en el municipio de Cajeme. Blanca América Muñoz. Blanca América Muñoz Liera. José Huerta, saludos. Mario Estrada, Edgar Tavares, Manuel Orantes, eso. Ya se salió de controles. Efectivamente, esto ya se salió de control. Y pues ya nada más falta que la Guardia Nacional entre a poner las cintas. Ya nada más les falta que aprendan, que les enseñen bien las autoridades, que los instruyan bien a poner estas cintas. Ya nada más falta que la Guardia Nacional venga y se dedique solamente a prelimitar las áreas. Y pues allá encontramos, allá vemos al personal de periciales de la Fiscalía General de Justicia en el Estado. Estamos en espera de que arribe el vehículo oficial de SEMEFO, Servicio Médico Forense. Escuchamos ahí el llanto, el grito, la desesperación, la impotencia de las personas familiares allegados a estas víctimas de esta doble ejecución, doble agresión armada en Ciudad Obregón, Sonora, del municipio de Cajeme. Pues hay que mencionar que en base a los datos que proporcionan la Fiscalía General de Justicia en el Estado, se abre la carpeta de investigación y pues no ha habido resultados. Yo creo que hay que tener que cambiar personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, yo creo pues porque es la base de la investigación, la Fiscalía General de Justicia en el Estado, por eso es que los lineamientos, por eso son las pre-militaciones, así es que nosotros continuamos informando a la comunidad de medios Opsom. Continuamos, continuamos informando a todos nuestros fieles seguidores de medios Opsom, en el lugar se encuentra presente personal de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, pues se respeta el trabajo, se respeta el trabajo de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, pero pues no dan una, solamente puros venir a levantar casquillos percutidos, ese es el trabajo que hace la Fiscalía, el trabajo de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, pues es venir a recopilitar, como es recoger evidencia, recoger evidencia aquí, y abrir una carpeta de investigación, la cual pues, pues aquí nada más hacen este trabajo y ya se olvidan del caso, un carpetazo más, es lo que se genera aquí en Ciudad Obregón Sonora, esto ya no es común, ya no es común, las agresiones armadas, ya no es común estos crímenes, que se registran a cualquier hora, a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, las agresiones armadas, pues ya van 28, 28 personas asesinadas, aquí en Ciudad Obregón Sonora, municipio de Cajeme, así es que ya van 303 personas ejecutadas durante el año, escuchamos un vehículo que encendió el claxon allá, el familiar directo de estas personas, que en paz descanse, que les fue arrebatada la vida con proyectiles de arma de fuego, continuamos informando desde el lugar de los hechos, calle Madero, calle Madero, aquí en la colonia Benito Juárez, gracias, gracias, dice Malú Garibay, gracias, recopilar evidencia, ese es el trabajo de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, recopilar evidencia, abrir una carpeta de investigación, hacer la investigación, y la agencia AMIC, Agencia Ministerial Investigadora, darle procedimiento a los datos que recopile la Fiscalía General de Justicia en el Estado, como son casquillos percutidos, huellas, testigos, oculares, testigos, todo eso que presentan, para poder dar con los responsables de esta doble ejecución. Reina Ochoa, Jesús Gabriel Cruz Valenzuela, José Ernesto Coronado, Flores, vamos a ver si es posible los nombres, los nombres de estas personas que fueron ejecutadas, privadas de la vida. Jesús, Jesús, ¿qué es el nombre? Nomás Jesús, no podemos dar apellido. Bueno, Jesús es una de las personas acribuidas a balazos aquí en la calle, en la calle Morel, en la calle Madero, allá vemos el cuerpo ya sin vida, que yace sin vida sobre la banqueta del lado oriente de la calle Madero, ahí se fueron tapados con una manta de color azul, una sábana de color azul por elementos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado. Dice, ¿cuántos van? Ya dice, ya van 28 personas ejecutadas en lo que va el mes de septiembre. 15 de viernes a viernes. De 15, del 15 del mes pasado a este mes 15 ya van 15 personas ejecutadas. Así es que nosotros continuamos informando desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia lamentable y lamentable la situación. Escuchamos pues el llanto, el lamento, la impotencia de los familiares de estas dos personas que fueron privados de la vida. Estamos ustedes siendo testigos de esta doble, doble ejecución registrada poco antes de las 12, de las 14 horas aquí en Ciudad Obregón, Sonora, por la calle Madero. Está la cámara, la roca, la cámara. Y hay cámara en cais, tiene cámara. Bien, aquí estamos con un... Está matando y viene el carro. Bien, no más. Más evidencia, más evidencia. Continuamos, continuamos en esta su transmisión de medios Opsom. Se sabe de manera extraoficial que una de las víctimas en vida respondía al nombre de Jesús, el Chuy, mayor conocido por el Chuy. Fueron acribillados en una refresquería en una tienda de refrescos ubicada aquí por la calle Madero y la calle Cuauhtémoc, aquí en la colonia Benito Juárez, antes Plano Oriente. Lamentable, lamentable la situación, lamentable la ola de violencia que se registra aquí en el municipio de Cajeme, donde prevalece la violencia, prevalece la violencia a la hora, a orden del día está la violencia y pues personal de periciales aún siguen recopilando evidencia, aún siguen buscando casquillos, buscando indicios en esta doble ejecución. Hasta el momento no ha llegado el vehículo oficial de SEMEFO, Servicio Médico Forense. Amigos y seguidores de Medios Opsons, estamos transmitiendo de una doble ejecución registrada poco antes de las 14 horas en Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, en la colonia Benito Juárez, antes Plano Oriente, por la calle Madero y Constitución, se dio esta agresión armada donde deja como resultado dos personas acribilladas a balazos que vemos que vienen llegando familiares, familiares directos de estas dos víctimas que les fue arrebatada la vida con proyectiles de arma de fuego aquí en Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme. pues hasta aquí vamos a dejar la transmisión. Recuerde, recuerde adquirir nuestras ediciones impresas el tiempo de Medios Opsons. Pues nos vamos, nos vamos ya con la cifra de 28 personas ejecutadas aquí en Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, lo que va el mes, el mes violento de septiembre 28, 28 personas ejecutadas, así como se escucha amigos fieles seguidores de Medios Opsons. Bien. Dice Laura López, saludos a los jugos, la montañita, algo así, ¿no? Libras, dice el SAMI, ya llegó el PO, así es amigos fieles seguidores, lamentable la situación donde prevalece la violencia, la violencia sigue anclada aquí en el municipio de Cajeme y pues a los cuatro puntos cardinales se dan las agresiones armadas al norte, al sur, al oriente, al poniente, en esta ocasión le tocó al lado oriente. Bien, hasta aquí vamos a dejar la transmisión, les agradezco personalmente el favor de su atención en nombre de todo el equipo de Medios Opsons, redacción al pendiente de los acontecimientos más relevantes, recuerde consultar nuestras ediciones impresas, el tiempo de Medios Opsons. Pues ya, en estos momentos está la radio al igual, 92.9, fuerza de la palabra y nuestros amigos y compañeros con gran experiencia el locutor Cerecé, el señor Cerecé y David Morgan, servidor Joel Quintana desde el lugar de los hechos. Muy buenas tardes, con permiso, 28 ejecutados en Ciudad Obregón, 28 ejecutados ya con esta doble ejecución. Bien, hasta aquí dejamos la transmisión. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!